A veces la naturaleza hace cosas inesperadas y no siempre sabemos bien cómo actuar. Por eso hay que estar preparados. Ten lista tu mochila de emergencias, identifica las zonas de evacuación, las debilidades de tu vivienda, ubica una zona segura y mantén la calma. Tengamos en cuenta a las personas que tienen alguna discapacidad, a los niños, adultos mayores, mujeres embarazadas. Los planes de evacuación deben considerarlos. Ponte la camiseta para lograr este cambio. Este jueves 13 de octubre participemos en la marcha de sensibilización por el Día Internacional de la Reducción de Desastres y a las 8 de la noche participa activamente con toda tu familia en el simulacro nocturno por sismo. Dirección Regional de Defensa Nacional y Defensa Civil Apurímac con el apoyo de la ONG CESAL, Cooperación al Desarrollo, Cooperación Española Perú.